Miles de culiacanenses se dieron cita muy temprana hora en las aceras de la avenida Álvaro Obregón para ser testigos del tradicional desfile cívico-deportivo conmemorativo al 107 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. De la forma más respetuosa me permito solicitarle su autorización para dar inicio a este desfile cívico-deportivo conmemorando el 107 aniversario de la Revolución Mexicana. ¿Podemos iniciar, señor? Con la presencia del gobernador Quirín Ordaz, el alcalde Jesús Valdés y representantes de los poderes del Estado y mandos del Ejército arrancó en punto de las 10 de la mañana el contingente encabezado por motociclistas de tránsito y la monumental Banda de Guerra de Cobáez, así como las diferentes disciplinas deportivas que apoya el ISDE. El agrupamiento de Cruz Roja con sus voluntarios y ambulancias, al igual que el cuerpo de bomberos y los veteranos que aún con sus carencias siguen apoyando a la ciudadanía en siniestros y accidentes. Sin duda alguna, los jóvenes deportistas que impulsa el Instituto Municipal del Deporte en las diversas disciplinas permite el rescate de niños y niñas en zonas de alto riesgo. Continuaron los alumnos de instituciones educativas del nivel bachillerato con sus bandas de guerra y banderines particulares, pero sobre todo realizando las escenas típicas de los momentos de la Revolución, con fuertes estruendos en el combate y el caminar cadencioso de las adelitas, acompañada de sus tropas revolucionarias. Los agentes de la Policía Preventiva Municipal y sus programas de apoyo ciudadano fueron expuestos en esta marcha, al igual que las exhibiciones y acrobacias que llevaron al cabo, los grupos como boinas negras, piruetas y volteretas de los amigos del ejército, saltos y tablas de gimnasia de los legionarios de la patria, además de talento y disciplina mostrada por el Club de Rescate Juvenil, cadetes de México, agrupación cóndor y el pentatlón militarizado, entre otros jóvenes. Finalmente la Asociación de Charros de Culiacán cerró el tradicional desfile, mostrando la belleza sinaloense y compartiendo esta tradición junto a las nuevas generaciones. El desfile cerró sin novedad. Como dato le comento que el desfile tuvo una duración de una hora con 30 minutos, finalmente señor gobernador le informo que todo transcurrió sin novedad. En general estuvo sin novedad, solo una intoxicación de un niño que fue atendido por personal de protección civil, que nos encontramos aquí cerca, pero ya se recuperó el niño y todo está sin novedad. El calor no importó para las miles de familias que acudieron a presenciar el desfile, este 20 de noviembre en Culiacán. Imágenes y edición, Gamariel Alarcón, reporta en las noticias, Víctor Rochín. Con las escaramuzas, charras, vestidas de abelitas, montando bellos caballos.